Bueno, me guías, ahora tenemos una música, dame una clase. ¡Uhh! Yo soy un guato. ¿Qué sé? Se ha ido un rato. Venga, dame clase. Es que tampoco hay... muchas... cosas. Sí, las vamos a ir sacando. Y luego, mirando los vídeos, te vas a acordar de más. Lo vamos a acordar de más. Ah, ya te estás viendo. Ah, lo que te decían, en Perú había varias radios que solo metían música a los 80. Y música, bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero mucha había española, micano y cosas así. ¿El por qué? Yo considero que simplemente cuando las radios españolas se quisieron deshacer de los vinilos, se los ceñieron a los vinilos. Oxígeno, radio. Ya esto, voy a hacerlo, pero no sé si podremos. Bueno, sale una cosa un poco rara, pero está inactiva, ¿no? Claro, pero este sí es rara que lo hagamos poner otro, pero a no ser elástico de esta vieja. Aquí que sale un poco raro, sí. Bueno, tampoco os puede. Vale, vamos a ir cosiendo carrerillas. Yo estoy haciendo un pleno, ¿no? Ahí me quedo. Sí, un pleno, que me resulta más cómodo. No, 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 a mí no me han oído. A mí no me han oído. Igual así. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Aquí tiene que ser. Aquí tiene que ser. Es importante que vayamos en el mismo sentido a la vez, para que no nos choquemos en sentidos contrarios. Que las velocidades se suman y las consecuencias poder ser grandes. Hombre, claro. Aquí porque estamos muy sequitas. Luego allí... Y si algún día no ves de gimnasio, y te vas a tomar... Aquí tiene que ser.